Un rechazo absoluto al proceso de consulta indígena se produjo durante la jornada de este sábado en Tirúa, luego que casi medio centenar de representantes lafquenche se apostaran en las afueras de la Escuela Municipal Eloisa González, espacio que había sido dispuesto por la Comisión Consultora del Ministerio de Desarrollo Social para llevar adelante esta instancia, la que ha sido resistida en prácticamente todas las comunas donde se ha intentado imponer. Tras la llegada de los funcionarios de gobierno y liderados por el representante de la Seremia y Desarrollo Social, Víctor Galleguillos, las y los dirigentes lafquenche ingresaron al establecimiento educacional pidiéndoles a dicha comisión abandonar el recinto, catalogando la llamada como fraudulenta y engañosa. Posterior a la salida de los representantes de gobierno y de Conadi, las y los dirigentes lafquenche procedieron a efectuar una asamblea o trabún, ocupando la dependencia de la Escuela Municipal ya referida, declarando como inapropiada la realización de esta consulta indígena, la que calificaron como un intento más de usurpación del territorio ancestral del Mapuche. Los representantes indígenas además hicieron un llamado a la solidaridad de todos los pueblos originarios y a quienes se instaron a llevar adelante una movilización general, si es que el gobierno de turno persevera en continuar implementando una consulta que además ha transgredido los principios de buena fe establecido en los pactos de derecho internacional como el Convenio 169 de la OIT. Así terminó su consulta, señor presidente Piñera. Ahí. No venga aquí con los Mapuche a meternos cosas suyas. En Tirúa, hoy, 8 de junio del 2019, nos reunimos pulof del territorio de lafquenche, pulonco, puerquen, pudirigentes de la zona para manifestar nuestro rechazo absoluto a la consulta fraudulenta y engañosa que impone el gobierno de turno para la usurpación legal de nuestro territorio ancestral Mapuche. Hoy rechazamos tangentemente la modificación de la ley indígena 19.253, declarando no gratos en el territorio a la Comisión Consultora del Ministerio de Desarrollo Social, por lo cual revocamos la consulta, respetando los principios de nuestra lucha en resistencia histórica de nuestro pueblo Mapuche, la cual se declara anti-extractivista y en defensa del Kumemongén y el Itrofilmongén. El llamado es a seguir protegiendo nuestro territorio, defender y ejercer nuestros derechos, a no dejarnos engañar y avasallar por sus políticas genocidas, a mantenernos unidos ante la amenaza de cualquier acción política que atente contra la existencia y permanencia de nuestro pueblo. Convocamos a mantenernos informados y a la solidaridad entre pueblos, no solo ante esta consulta, sino que a todo tratado y proyecto que pretende el despojo de nuestros derechos y nuestros territorios. Advertimos al gobierno a que se insiste y mantiene su intransigencia a continuar con la consulta que asuma las consecuencias de movilización en todo el territorio lafquenche. ¡La tierra no se vende ni se arrienda! ¡La Mapuche se recupera! ¡Marche!